Muchas veces la falta de potencia en el motor no significa que tenga roto el turbo Sin embargo hay que llevarlo a gente especializada que sabe lo que hace Estuvimos con Martín de Turbos Links que están también brindando hoy una mecánica Un servicio de mecánica especializada y por supuesto también turbos Algo importante, un turbo no es algo que cualquiera pueda solucionar o que cualquiera pueda arreglar Por eso mismo hay que acudir a especialistas ¿Por qué? Porque también cuando uno va a colocarle un turbo nuevo o un conjunto central completo Que es una opción más económica, necesita de tener esa garantía Que la gente de Turbos Links se la brinda Bueno, tenemos el gusto de estar con los amigos de Turbos Links con las cámaras de Mercado Automotor En este caso con Martín, ¿Cómo andas Martín? ¿Qué tal Darío? Acá andamos, trabajando bastante por suerte ¿Arrancó bien el año para ustedes? Sí, sí, arrancamos con todo, la verdad que laburando muy bien en el verano Porque con turistas también y demás, así que con las empresas de siempre Los clientes siempre y además también con mucho turismo Cuando hablás de empresas, bueno, hoy nos damos cuenta por ejemplo Por vehículos que estamos tomando en imágenes que están trabajando con empresas A las que le hacen un mantenimiento Se le hace un mantenimiento preventivo, sí, sí Sobre todo, no solamente en la parte de turbos también Sino que en lo que es la parte electrónica y mecánica también Perfecto, por ejemplo, ahora tenemos una, esta es una Hilux 2.5 Hilux 2.5 Y bueno, en este caso le estamos haciendo todo lo que es la parte de turbos Bien De electrónica también tenía algunos sensores que estaban dando errores, digamos De lectura Claro Y bueno, también otro problemita que tiene el tema es la válvula EGR Que también se sabe trabar y bueno, empieza a funcionar todo el, digamos, el circuito mal, ¿no? De la presión del turbo Bárbaro Y atrás tenemos, pero ya esa es una 3.0 Esa es de una 3.0 Eso ya es otra cosa Ahí se hizo una reforma en el turbo Por pedido del cliente ¿Para más potencia? Para más potencia, sí Sí, porque la usa mucho para la arena y demás Y necesitaba un poquito más de potencia Y bueno, ya se le va casi a lo que sería prácticamente una 4 litros Bien, perfecto ¿Eso se puede hacer en la mayoría de los vehículos o en los turbos que son más chicos? Por ejemplo, para un motor 1.4, 1.6, no se pueden hacer reformas A veces se pueden hacer reformas Ahí hay que ver, depende del vehículo Porque eso varía también en el turbo que es, en que lleva, ¿no es cierto? En el caso tanto de la 2.5 como la de 3 litros Se hacen reformas, sí, sí Quedan bien, ya hemos probado varias de hecho Y nada que ver las prestaciones que tienen Y menor consumo de combustible también, aparte Perfecto Ustedes tienen turbos nuevos Pero también está la posibilidad del conjunto central completo Para aquel que está teniendo un problema en el turbo Sí, sí, sobre todo es lo que más se estila últimamente Por un tema de economía Por un tema de economía Estamos hablando de un 40, un 50% de diferencia al turbo todo completo Ah, bien, es bastante Es bastante, sí, es bastante Y quedan nuevos, con garantía Claro, porque el conjunto es nuevo Y nosotros lo que hacemos es, digamos, dejar las carcasas de escape y de emisión en condiciones Bien Queda armado como para, como es, colocar Bien, perfecto Pero el corazón del turbo es nuevo Bien Que eso es lo que vale un 50% menos de lo que vale el turbo completo Bien, perfecto Misma marca, misma, o sea, tanto la marca del turbo exactamente igual que original y demás Ah, bien Bueno, es decir que no hay ninguna diferencia, digamos, en lo que sería el turbo después de armado Claro, exactamente Bueno, yo por acá te quería mostrar, de hecho acá hay un conjunto central Este... A eso sería el turbo, el corazón, le faltaría solamente la carcasa Claro, claro A esto le faltaría la carcasa, sí Tanto la de escape que viene de este lado y la de admisión Bien Por supuesto, esto nosotros lo ensamblamos y queda el turbo completo armado, sí Bien Esto viene así ya de fábrica armado, por eso siempre digo que el corazón es nuevo Y hay que saber balancearlo, ¿por qué no es que cualquiera puede cambiar un conjunto central completo? Porque yo veo la cantidad de herramientas que ustedes tienen, balanceadores, etcétera, que son lo que hace que después el turbo funcione y no se rompa Por supuesto, sí, porque no solamente van balanceados, sino que los probamos, incluso probamos los turbos, o sea, todo lo que es los conjuntos nuevos, también los probamos Bien Y lo que es, los turbos que ya son reparables, que son un poco más grandes que este que acabo de mostrar Sí Bueno, eso sí, van balanceados y demás, van a salir balanceador electrónico, hacen varios controles que se hacen de calidad, ¿no? Perfecto, me parece fantástico ¿Cómo se está manejando hoy con las formas de pago y eso? Y la forma de pago, digamos, tenemos la flexibilidad de lo que es con tarjeta, por ejemplo Ah, bien Todo lo que es en tarjetas en general, ¿no? Porque trabajamos con casi todas Perfecto Tenemos la posibilidad de 6 cuotas, sin interés, y si no, bueno, 12 también estamos dando en algunos casos Independientemente de que muchos una vez pueden pensar, no, es un problema de turbo, pero cuando vienen se encuentran con que no es un problema de turbo ¿Suele ocurrir eso? Y pasa mucho, de hecho nos vienen a visitar mucho a veces también por un tema electrónico y tal vez ni siquiera el auto tiene turbo Se le hace un diagnóstico, se ve cuál es el problema que tiene, a veces tienen problemas, ya te digo, a veces de sensores, a veces, si es que tiene turbo, bueno, tienen mangueras sueltas, bueno, distintos, digamos, fallas Pero muchas veces viene el cliente, mirá, yo no tengo turbo, pero me pasa esto y bueno, se le hace un diagnóstico y ahí, bueno, se le da la solución Bien, me parece fantástico Estamos en Turbos Links, gente especializada que sabe lo que hace con el turbo de su vehículo, ¿dónde estamos? Estamos en Magallanes 3243, Mar del Plata Bien Y bueno, el número de teléfono es 0223-489-6678 Bien ¿Y están en Facebook? Estamos en Facebook también En Facebook nos encuentran con Turbos Links Ahí lo bueno que explico, bueno, también esto de lo que es, o sea, se ven los trabajos terminados Voy poniendo información, incluso lo de los conjuntos centrales también está explicado Perfecto Y bueno, ahí tenemos toda la info, digamos Y aparte, ¿hay un tipo de consulta también? ¿Te suelen hacer consultas por Facebook? Sí, bastante, bastante, hoy más que nunca Muchas veces pidiendo turno, muchas veces consultando precios del turbo O por ahí a veces algún problema que tiene Estoy teniendo este problema, puede ser el turbo Exactamente Como Turbos Links Como Turbos Links, exactamente, en Facebook Bien Bueno, Martín, gracias por tu tiempo, gracias por la nota y nos vemos en cualquier momento Listo, nos estamos viendo, Darío, nos estamos viendo, hasta luego